En estos momentos el vicedecano se encuentra en aislamiento hasta obtener resultados oficiales. Desde el Colegio Médico del Perú le expresamos nuestra solidaridad y tranquilidad en estos momentos de incertidumbre. Bien, eso es lo que se informa en este breve comunicado del Colegio Médico. Firma este comunicado el decano nacional, Miguel Palacios, y el secretario del Interior, el doctor Eder Galán, con respecto a la situación del doctor Ciro Maguiña, que presenta síntomas compatibles con COVID-19. Se encuentra en este momento aislado, haciendo a la espera también de los resultados que se le han practicado, las pruebas que se le han practicado, para poder determinar fehacientemente si se ha contagiado con el virus SARS-CoV-2.